Es correcto, bueno, hay que valorar toda la vida, ¿no? También se me fue chachita. La vida es un sueño y en cualquier momento todos nos vamos a despertar. Entonces hay que apreciarla. Si estás en una alfombra azul roja, si estás con tu papá, tu mamá, de estés donde estés, hay que apreciar la vida y dar gracias a Dios porque estamos aquí. Y una de las partes de aprovechar la vida, ¿no? ¿Estás con tu familia, darle los consejos, los valores a los descendientes? Sí. Ellos me los dan, me los dan a mí, la verdad, estos chavitos de acá. Mi compañera, mi consejera. Pero que, por ejemplo, tú, ¿qué es lo que ellos te han enseñado a ti? ¿Cómo se han enseñado a ti? El valor de la honestidad, no sé, mentir. El valor de apreciar la vida. Estos niños viven la vida como si fuera el último día. Lo que te dijo Natalia, el valor de la familia, que te dijo, voy a tratar de llegar temprano. Ah, bueno, cada rato me dan. Me dan cubetas de agua fría. ¿Cuál es esa? Hace poquito tenía, bueno, tenía casi 15 días sin ver a estos chiquitos por andar con la gira de la película No Manches Fría. Y, este, hablé con ella por teléfono. Y le dije, Sofía, voy a tratar de llegar temprano para abrazarte. Y me dijo, está bien, papá, voy a tratar de no dormirme. Y tenías más cosas que hacer y las cancelaste. Sí, bueno, hacemos un esfuerzo siempre para estar con estas cosas, que es prioridad. Y pues sin duda también la mujer es pieza fundamental dentro de la educación de tus hijos y dentro también de tu carrera. De apoyarte y de aguantar, pues, todos los días la ausencia. Pláctenos un poquito, pues, el apoyo que le brindas. Pues yo creo que tiene que ser natural. O sea, no tratar de imponer nada porque a fuerzas no nos funciona. Ni yo le impongo a qué hora de que están y él me dice que tengo que venir. Y así, somos amigos, nos apoyamos, pero me encanta, me encanta su rol de papá, que antes de que él lo ha ido aprendiendo poco a poco. Me ha hecho el mejor papá de ella.